Sale pues aquí estamos en vivo, en directo, en las cámaras del compa Paco y en el audio, en el compa Edgar, viejones, muchísimas gracias por permitirnos estar en este, en su canal. Nosotros somos los Caviores de Cozalá y traemos este tema en édito que se llama La Tradición, márcale compa Brian, a ver cómo sale por ahí dice. Salvador andan ya detrás de tu persona y te quieren agarrar, llevarte al penal y que no tengas salida, así lo ordenó el fiscal. Traición o casualidad, no sé, pero hay duda, por qué cayeron al local, también a mi casa, cuando mi familia descansaba, qué rabia, qué mal me da. Era mucha tranquilidad y mi escinto advertía que me tenía que pelar, cuando rodearon mi casa, convoy de narcos llegaban, cartapan la propiedad. Música 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 Me agarraron armas largas y cortas que portaban, para mi seguridad, también unas libretas, con informaciones de ventas, clavadas en la propiedad. Música Música Tú yo sal de libre, carnal no se me agüite, pa' seguir en paramón, y pisear con mis amigos, con música en vivo, cerrar de nuevo el callejón. Música Música